Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que viene siendo la presentación del mapa de Terraria Craft para Minecraft 1.7.10, estoy en el futuro es la serie que le sigue a Terraria Craft perdón por haberme tardado 75 episodios de la serie que viene para subir el mapa es que no me hallaba el tiempo para descargar el mapa van a tener debajo de este video el link para descargar el mapa el link para descargar el pack de mods que el pack de mods ya está subido van a tener una especificación de los mods que le tienen que sacar porque no les sirven de nada o no afectan nada en la jugabilidad simplemente por eso y van a tener otro apartado que va a decir que mods le pueden sacar para la gente que tenga menos rendimientos en la computadora es un pack de mods de base de 8 GB sin grabar yo estoy ahora mismo grabando con un total de 12 GB con una tarjeta gráfica que no sé bien cuál es la tarjeta gráfica porque nunca me puse a mirar pero creo que es algo de Exxon o algo por el estilo así que nada espero encarecidamente que disfruten el mapa uno es este, es el de Terraria Craft Terraria Craft ha sido una serie épica en el canal me ha gustado muchísimo hemos pasado Witcher y hemos pasado bueno, tienen la review del pack de mods también en el link así que nada que lo disfruten que la pasen tan bien jugándolo y viendo recuerden que todavía no está completado el Dracónica así que si quieren se pueden poner a hacer Dracónica Evolution en ese mapa y no pasa nada si quieren grabar el mapa eso sí, me gustaría que me avisen antes y que no se den los méritos de haber hecho ese mapa a ustedes me cabronaría muchísimo porque ese mapa me llevó como todos los mapas que me pongo a hacer yo de Minecraft muchas horas ¿vale? así que nada espero lo disfruten lo hice para ustedes un cariño un besazo y hasta el siguiente mapa chao chao